Música No espere que las cosas sucedan de la manera como usted las tiene planeadas Que mamera Si usted va a hacer, vea, si usted quiere hacer algo, hágalo de la manera en excelencia Si no, no haga nada Los que hacen las cosas a medias están aplaudiendo Los que hacen las cosas, usted ya hizo la mitad, ya está acá, bien, lo felicito por eso Ahora tiene que hacer la otra mitad Ya le dimos el empuje, manténgalo ¿Cómo lo mantiene? Conectado a lo que estamos haciendo Algo va a suceder, algo diferente va a suceder en su vida Por lo menos se va a empezar a rodear de personas que están con otra mentalidad Que le van a aportar algo diferente Que no solamente le van a decir, no, eso no es posible, eso no es real Que va a subir el cerro Eso es peligroso Música Estamos aquí en la sucursal del cielo en Cali En el Cerro de las Cruces, nos pasó de todo, pero terminamos Estuvimos con todo el equipo trabajando muchísimo Trabajando la parte física, la parte mental Estuvimos con instructores de nuestro programa de Poules Crossfit y de Poules Mind ¡Poules! Música 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 Música